¿Viste? Bueno, primero con los gustos. Ya, ok, vamos a entrar. ¡Ay, pero cómo no te pegáis, güey! ¿Pero el qué? Esa caída es muy... Es difícil hacerla perfecto. La hice casi perfecto. Y va a ser cagando. Vale, imagínate que... ...artillus jugaba con... ...un juego de caleta. Y era lo mismo, uno atrás, otro. Pero ya, ya, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. Hasta que termináis así, terminando el juego, decís, ¡oh, bacán, no lo creo! Pero a llegar a ese momento, ¿vale? Eh, cuestan. ...no es tan grande. Debemos con 20. No hay problema. No hay problema. Y hoy no tenemos que saltar ahí, ¿sí? ¡Aaah! 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 A la avena ahí. ¡Jajajaja! seperde. ¡Ay, envío a la reg Mira, dos segundos. Ya. Uy. Ay, pero ahí está. Me tiré hacia la pared muy pronto. Es que puedo esperar un poco y caer más algo. Así para ahorrar más segundos. Eso. Bien, weón. Que si ese no me pega, lo demás es normal. O sea, nada. O sea, no hay manera de que te golpe. Ya. Vamos a hacer una combinación entre la nueva, la escura y la vieja. Ay, me salió la más rápida. Cuatro segundos. Cacharon. Estamos dando la tercera etapa y ya... Vamos cuatro segundos. Mejor. Ay, pero cómo, weón. Ya dejamos pasar a ese chito, weón. Porque si no se queda pegado acá. Ahí la vemos. Ahora. Oye, precisión, señores. Me dio miedo, bueno. Así como que... Dude. Dude así como que... Ya. Bien. Bien. Jeje. No, frené un poco, weón. Viste, no. Ya, 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 ya sabía que le iba a funcionar. Porque... Frené así de AP, weón, así nada. Pero ya así frenando con la nada, yo sabía que ya estaba mal. Eh... A ver qué vamos a hacer. No, vamos a traer esto, weón. Ya. Algo hay que ponerle, bueno. Eh. Puede ser mejor todo el rato. Pero podría ser mucho peor. Jeje, mucho peor. Ay, la apreté muy pronto, eh. A ver, fin. Cacha, lanzan puros números negativos. Qué hermoso. Qué hermoso. Ay, weón. De nuevo. Y yo estaba en mi visión. Sabía que no... Qué me iba a resultar. Pero bueno. Que este salto bueno. Es muy preciso. Ese sí que es preciso. Tienes que hacer paseo ahora Pero... ¡Festo! Oye, un pájaro, pero bueno Ya no, aquí la vamos a esperar así No da nada Ya ¡Muere! ¡Muere! La voy a pensar ¡Muere! 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 Cachaban, ya vamos a ver mejor ¡Nueve segundos! Podría haber sido más porque la próxima tarde Oh, casi bueno Ahí hay una manera de ser un poquito más raro ¡Muere! Ya vamos ¡Uy! ¡Qué velocidad! Ya Ahora no la vendamos, porque la anterior la vendí Y de veamos, veamos De nada más que de veamos Un, dos, tres Una vez Exactamente Bueno, sí Mira, aquí está el mes Mi favorito ¡Y ella! ¡Jajaja! Uh, Wean va muy bien Se está viendo emocionante esta vez Vámonos, vámonos Vámonos Sí, a la segura no ¡Ay! ¡15 segundos, Wean! ¡Pah! 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 ¡Ah no! ¡Uy! ¡Si me usan codo! ¡Uy! ¡Apreteé muy pronto también! ¡No! ¡Perdón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vam! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡No me pegues! Ya ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vamos! Bien rápido Uy, Ivana se estuvo muy cerca de... ...el nuevo tragedio Golpeme... Vamos a esperar ahí, Ivana No nos queremos arriesgar a perder todo lo que ya hemos hecho Pues nada 17 segundos, Ivana ¡Vamos! Juan, estamos cerca del... ¡Vamos! Si seguimos así Vamos a pasar al 50 lugares ¡Oh! Ya sabía No te desconcentres, Ivana ¡Oh! En el Sanko lo viven Estaba pasando con mi cabeza Alguien más chiquito ¡Splight save! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Buenísimo, hasta... Esa mierda es muy difícil de hacer, weón Ya, vamos, weón ¡Uy! Que es como un espejo Mi impresión Ojalá No me traigues... ¡Bien! ¡Vamos! ¡No me traigues! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Cachita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy abajo! ¡No! ¡Ya! 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 Perdimos nada más la segunda Tengo que estaría buscando ahí de espinchula con esa mano Vamos por el récord personal ahora Ya no os puedo comer Bien, otra vez Aquí voy a dejar que este con lo que quede para poder pasar a otro lado más fácil Porque si no me va a atentar Voy a apretar algo y la va a vender Imaginate, pues la vendí con ese No sé que el tío que me salga como sus 5 segundos, creo que, ¿no? En la normal, imagínate, estaría peor. Casi en 24, ¿qué sería exacto para tener el...? Oh, bueno, vamos a buscar más. Bueno, un momento. Estoy desconcentrando. Ya, desconcentro, pero vamos a... 21, bueno, está muy bueno. Ah, bueno, mira, es que se desgraciaba, él me tiró una balada. Y lo vi y dije, no, me voy a golpear y... Era que es. Ya, qué proceso. Podemos hacer muchas cosas. Aquí tenemos algo nuevo. No, bien, me han salido. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, vamos, vamos. Perfecto. Perfecto. No, 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 no. 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 Pégame, bien. Ay, vamos a hacer... Mira, esta hueá es muy ligida, pero hay que hacerlo, no. Pégame. Bien. Bien, weón. Weón, 30 segundos. Esa hueá es muy letal, weón. Fue muy ligida. Vamos, 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 sigamos. Uy, weón, vamos. Uy, pero no. Bien, weón. Quítame, tengo que... Ya. Vamos a hacer la misma manera. Uy, weón a la primera vez. Ya, vamos, vamos. Cacha. Fiquí de nuevo. Uy, weón. La estoy vendiendo ya, ya. Concierta la vamos, concierta. Uy, ligada pesada. Uy, no, mirá. Vamos a tener que hacer esto. Vamos a perder. Durante tiempo. Pero con tal de, weón. De pasar la etapa, weón. Y ir a pelear contra el jefe. Máximo. El que cura salen, weón. Mira, al menos 30 segundos. Uy, weón. Cacha, mira. Si logro hacer todo esto, weón. Llegamos al 50, weón. Oh, pero esta vez aquí lo va a vender, weón. Estoy seguro. Pero, vamos. Vamos, que tal vez lo hagamos bien, weón. Vamos. Venga. Vamos, que bueno. Es el jefe mío. Oh, no tengo la moscalera. No tengo la moscalera. No tengo la moscalera. perdimos quien sabe cuánto ah no, es que en realidad no apreté en la anterior con la vendí vamos cachabon rompí mi record pero que ese no era en realidad pero ese es mi record 13,7 bueno, lo logramos bueno, así me han de perder de venderla vamos rompimos mi record bonita pero si, no apreté en el jefe porque donde va al menos 31 le tendría que haber agregado 4 segundos así que yo llegué como 28 pero el segundo jefe bueno, fue así pero horrible esa hoja lo podría haber matado en en 10 segundos menos fácil pero es la falta de práctica que no esperaba llegar al final bueno lo logramos y gacha esos segundos bueno, todo el menos bueno, todo el menos bueno, bueno, bueno logramos 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 logramos